Hola muchachos, hoy vamos a ir al encendido del árbol Gigantes y mojennías encima, aguas calientes, miren Miren, así es el encendido del árbol Bueno, va a estar encendido en cualquier momento Vean lo alto que está Vaya cosa Vamos a verlo más de cerca, a ver que hay Vean Vean la estrella Pues bueno, hay que esperar a que salga Ahí está la gente Miren, nada más entramos a ver A ver lo que hay Hay que esperar a que siga la hora del encendido del árbol Por favor Sí Arribamos Una película Ay, ¿cuál es la entrada? Ay, pues le elegí esto A ver qué hay Ajá, aquí están los árboles Pero no están los de los básicos, no A ver, hay que ver No, no No, aquí está No, creo que no hay hot quarts No, no, no están los master truck Uy, no sé en dónde estarán Creo que ni venden aquí Bien A ver Sí Sí Bueno, aquí está mi mamá Pero primero hay que ver esos de ahí Y después ya lo buscamos Barbies Ahora sí Ya venimos A ver los paquetitos A ver qué nos encontramos En los 50 años de los hot quarts Vaya ya Está bien Pero no encuentro los básicos Ahora hay que ver acá No hay ni nada Así que ahora sí vamos a ir al encendido del árbol Ahora sí Ataque por fin A ver si ya es que lo aprende 10 3, 6 5, 4, 3, 2, 1 Y uno Y cero Eh, faltó el árbol Eh, ¿y el árbol? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eh, ya no sigan con bromistas Ah, ahora sí Ahora sí Vean cómo se ve Ay, ay, ay Vean Ahí les va el otro Ahí les va el otro Ahí les va el otro El árbol Gracias por ver el video. 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 Gracias.